Oye una pregunta, ¿me están diciendo que también esto sirve como para conocer muchachos? ¡Vale! ¡Vale! Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un video más de este su canal, Hernanditos. Ahora me acompaña mi otro cuñado, es el buen samaritano. Hola. Vamos a ver qué buenas obras hace ahora. Bueno, llegamos a una invitación que nos hicieron para lo que es los festejos en Uribe, Michoacán, de el año nuevo. Nada más que llegamos a la casa y antes de pisar tantito nos dijeron, váyanse corriendo a la iglesia porque van a sacar ahorita el niño Dios creo. Vamos a ver, yo creo que están allá adentro. Aquí está afuera la banda, eso quiere indicar que sí va a haber algo. Sí, vamos, fue buen camino. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita aquí? El rosario, ya mañana es el último rosario, se lo traen y ya se queda el niño aquí. La virgen se regresa, como la capilla está dedicada a la virgen, entonces para eso lo llevan allá. Ya después lo regresan y lo traen. Ah, que gracias. Sí. Sí. ¡No, no. ¡Gracias! 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 Entonces lo que hicieron ahorita fue que estaban en la iglesia principal y estaban rezando Rosario a la Virgen María y al niño Dios y ya se lo trajeron para acá a la capilla que está a un lado de hecho si ya han visto videos de aquí de nosotros del canal Hernanditos de Nurio ya han de haber conocido aquí lo que es la capilla y la iglesia son cosas totalmente que como les he comentado en otros videos no son hechas para el turismo sino que son tradiciones que se hacen aquí lo que está ocurriendo ahorita es que están viniendo por las casas a pedir la mazorca puede que le den mazorca puede que le den vino, dinero u otra cosa lo que hacen es tocar la puerta y las personas salen les dan eso y les bailan allá afuera bueno pues ya llevan como una hora caminando yendo por todas las casas y para los que se preguntan que hacen con todo esto que reciben pues lo que hacen es de que se ayudan con esto para las fiestas que hacen porque todos los días hacen fiesta y dan de comida a los que ayudan y todo como unas dos como unas dos horas más como un lado como unas dos horas una hora y media ya volvemos otra vez al nacimiento si a ella nos dan de comer y todo suscríbanse en hermanditos de rey el rey negrito este es mi compañero mira del otro rey otro rey o no todos son reyes no todos son reyes no todos son cuatro reyes 1 2 y el 3 anda por allá y el 4 no vino y los otros negritos que son nomás son negritos normales entonces estamos con el mero meros y ustedes chiquen ya se cansaron o no no todas son de aquí no yo no todas viven aquí la tuvo al facebook al canal hermanditos yo pensé que ya íbamos al como se llama donde está el niño a la casa el pesebre como nacimiento yo pensé que ya íbamos al nacimiento pero no vamos a los vamos vamos hasta el cerro y ya me cansé y aquí mucho ejercicio no bastante les pregunté que va a ver allá arriba me dijeron nada más va a venir otra vez bailando para acá abajo otra vez vean nada más no sé si se alcanza a ver que este pueblo abajo ya estamos en el cerro el cerro dirán que no tengo condición pero si le gané a uno que otro chamaquito aquí vinieron también por maíz por eso las pilas por aquí hay más pilas ahí hay pilas más conocidos como las pilas a este lugar y en verdad hay unas pilas y todavía sirven o si están llenos de agua si llenos de agua son tarjeas pues llenas de agua se puede repartar todo de su pueblo todo reparte y de dónde llega esa agua está más allá de los pozos se llenan las pilas directamente desde las pilas Nurío el baile de las rancheras de los negritos ¿cuáles son las maringuillas? todas son las maringuillas todas a ver no son rancheras no me vengo equivocando desde el principio entonces no son rancheras no son maringuillas maringuillas si y ahí vamos otra vez si vean nada más el talco que se levanta si ahorita me venías diciendo entonces que en la navidad salen rancheras chicas si rancheras chiquitos y así pueden salir de cualquier edad sino que salen puros chiquitos ya y ahorita que es el año nuevo las maringuillas si las marillas son más grandes más grandes ya de edad y así ya aquí se van conociendo ya como el baile que acaban de bailar un chiquito ahí siguen agarrando a la persona que les gusta lo siguen agarrando siguen agarrando ya de ahí si quieren se hacen odios ya ah si si oye pero aquí también pasa igual como en los pueblos purospechos que se la roban y cosas así si eso pasa igual todo el perdón y todo es igual 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 si lo verdad bueno algo interesante que me estás comentando es de que aquí muchos no se conocen no y de repente pues ya se juntan y empieza la amistad ya si de aquí nace ya la amistad ya como los grupitos que ha visto ya aparte del noviazgo si aparte si eso es si pero por ejemplo si tu así te gustara una muchacha que hicieras si yo fuera y la invitara a bailar ya en este ratito así ahorita si en ese ratito ya y luego siguiendo la la siguiente canción otra vez invitarle y invitarle ya y ya luego se da cuenta ya ya y si la muchacha así no quiere o no pues o tiene que querer a veces tiene que a veces no se niegan porque es fiesta pues y así no la primera vez que se niega ya le vas la la siguiente vez y dice está bueno pues la siguiente vez ya ya quiere ya y y ahí van bailando otra vez y otra vez y otra vez ya oye una pregunta me están diciendo que también esto sirve como para conocer muchachos no no por ahí me dijeron es mentira es mentira le contaron la no no bueno nos mandaron a decir que nos esperamos a grabar donde están haciendo la comida ellos van a seguir juntando la mazorca en verdad que llevan como dos horas o más no sé ahora si hemos llegado al lugar a la casa de los cargueros dicen que ellos ya van de salida pero están pues ya despidiendo están despidiendo ya el año con esta fiesta si con esta hoy mañana y pasado hasta el lunes se acaba la fiesta la fiesta eso también es el nacimiento no? si ese es el nacimiento que le hicieron ahí y ahí que más hacen ahorita por ejemplo no hay nadie pero que se hace normalmente ahí lo que festejaron fue el año viejo pues al entrar el año nuevo el 31 ajá y el y ya el niño dios se queda ahí por el día 31 de la noche hasta el siguiente día ah se queda ahí si ahí se queda ya de ahí en la mañana lo llevan a la inglesa si a la inglesa ya de la inglesa empiezan los relatos de los negritos oh está bien por eso este ya ahorita ya se queda vacío así ya este ya ya se termina pues ahorita van a llegar los negritos aquí otra vez echar un lonche ah si? si ah bueno aquí están preparando comida? si ah vamos pasando porque dicen que están preparando comida vamos con permiso oh allá arriba bueno arriba están preparando comida y aquí abajo están desgranando vean que tal es la técnica de desgrane muy bien muy bien vamos a llegarles de sorpresa para que no nos corran hola buenas híjole ya se nos quita ya se nos quita si está duro aquí buenas buenas oh que barbaridad vean nada más entonces va a haber arroz con se le dice a tapacua de papa o como se le dirá si verdad si está fuerte la humadera pero si las ven ellas como si nada vean ni parpadean jajaja vean algunas jaja quiero que vean algo no tienen máquina al parecer directamente de lo que es el metate le están dando la bolita de masa y de ahí ya la van formando ya la pasan para allá bueno ahí están un poquito como ablandando la masa porque estaba como un poco seca pues ya le ponen agua para empezar después con la piedra afinar afinar detalles bueno creo que eso quiere decir que ya es una tortilla para que vayan agarrando pues en estos momentos llegan a la casa de los cargueros para disfrutar de su comida después de que pasaron como unas tres horas caminando bailando, trotando, brincando y todo lo demás estos son los rostros después de una larga caminata pero están preparadas para la siguiente ronda ¿no? si porque ya vienen los enlitaños y con ellos ¿qué? ¿les tienen que correr o qué? más aguanta más aguanta ¿mande? más aguanta más exilio ya están listas las hichuscutas las tortillas y después de la comida los sagrados alimentos parecen ser que un ratito más después de calentar los motores agarrar energía van a seguir caminando No sé ni dónde grabar de tanta belleza De vestimenta que hay Si los hombres tuvieran vestimenta Estaría genial, eh, también ¿Saludos para quién? Para él ya sabe Para el ex Para el ex Es una pregunta simple ¿Cómo las invitan ustedes? ¿Les dicen? ¿Les vamos a pagar algo así? No Bueno, les da pena Pero dicen que no les pagan Es por gusto Se nota que acaban de comer Porque recuperaron las fuerzas De repente se levantaron Y a bailar Otra pregunta de tantas ¿Los sombreros, quién les ayuda a hacerlo? ¿O ustedes solo? Este, las mamás, los tíos, abuelos ¿Ah sí? ¿Y no lo compran hecho? O sea, lo hacen todo Sí, lo hacemos ¿No es de puro sombrero? Es lo que compran Las mascaras los compramos aparte Todos los compramos aparte Ah, bueno ¿Y después qué hacen con esa? Cuando ya se termine Las podemos guardar Para la próxima ¿Ah sí? ¿Y lo de las mascaras? ¿Ese es lo hacen o las compran? Las compran ¿Dónde las compran? ¿Sabes? No No Caracho 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 Si, si ¿Dónde? En la tienda Aquí estamos con el carguero que dice que ya va de salida Ya le faltan unos días nada más Sí, dos días más ¿Estuvo en todo el 2020? Sí Ah, perfecto Ahí viene Un saludo para todos los camaradas que os han reportado Y para los que no os han reportado ¿Dónde estamos? Para todos los camaradas de aquí, saludos Saludos camaradas y los que no nos están mirando Y los que nos van a mirar Saludos aquí por parte de mi carnal Pablo Aquí estamos en Uribeo En Uribeo es su pueblo donde nacieron Y los que no han nacido aquí Pero aquí es su pueblo Hola pues, gracias De aquí a tu, pues Fernandito, pues Fernandito Somos fanáticos de él Cada vez que sube mi Dios Un dedito para arriba Ah, gracias, gracias Hola pues Hola pues Hola pues Hola pues Hola pues Este es el momento donde salen muchos ermitaños Les pregunté el significado Pues nada más me dicen que es como para alegrar Es de costumbre Una tradición Que a veces Que a veces pueden ser un poquito agresivos entre ellos Por cuestión de los barrios aquí Pero El chiste es que Se la pasen bien Y como están vestidos ellos Tienen muchos mandiles Que les prestaron Nos dicen Sus Pueden ser primas Novias O mujeres Y traen Unos un cono Y otras Un coyote Música Parece una fiesta interminable Han empezado desde las 12 Y ahorita ya van a ser las 6 Y todavía siguen Bailando Llegando a casas Y aparte Pues ya salieron los ermitaños O sea que va para largo Música algo que me comentan es que aquí cuatro días es así y el último día es el día de la fiesta es donde ya traen un escenario y hace la fiesta sigue ahorita en la noche también todo esto es por fin de año parece ser que ya ha sido todo por hoy así que esperemos que hayan disfrutado este vídeo si estuvo larga la caminata mucho color muchas vestimentas que ver bailes los armitaños las marín marín guía que más los negritos muchas gracias a las personas que nos recibieron aquí siempre nos tratan muy bien nos cuidan mucho nos atienden no pues muchas gracias a la que nos invitó de hecho pensamos que se habían robado estamos preocupados y vamos a venir ya después por el pan pero bueno está aquí lo bueno nuevamente muchas gracias a todos ustedes y a todos los que nos recibieron nos platicaron estuvo muy muy padre y yo pienso que a todos les va a gustar entonces nos vemos hasta la próxima suscribanse y espero que les haya gustado todo este baile que hicieron ellos yo nomás la seguí una buena cansada hasta la próxima saludos a todos los de Nurio